el sistema para para poder conversar con nosotros a esta hora de la mañana acá en en el portaleando porque como le decía la catita está en el jubileo de la reina Isabel pues así que vamos a ver si la la podemos escuchar en instantes ahí está ajustando el audio para poder conversar con nosotros a esta hora de la mañana usted ya la está viendo ahí en en portales te ve en el Facebook Live también de la primera de Chile a la catita con nosotros para conversar a esta hora de la mañana pues a ver catita buenos días hola hola ¿Cómo estás? Aquí bienvenido al programa ¿Me escucha bien? Sí te escuchamos te escuchamos lejito pero te escuchamos catita a ver ¿Me escucha? No me escucha lo que pasa es que cuando conecto el teléfono se desconecta el audio algo le pasa. Ah ya pero ahí te escuchamos ya catita ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días mira aquí estoy ya me encuentro en la misma plaza del para que vean quizá vamos a conectar el otro micrófono porque este como que le quita el audio ¿No? Te escuchamos súper bien carita ahora. ¿Seguro? Segurísimo. Dele nomás muéstrenos todo lo que quiera mostrar. ¿Qué va a pasar aquí un audiojito? ¿Qué va a pasar? 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 Se me escucha bien porque cuando conecto el micrófono no le escucho. Sí, pero te escuchamos. Ha habido una gran actividad. Acabamos de terminar lo que es el jubileo. Estoy aquí en la plaza de Vaquí Jampalas. Han venido más de mil doscientas eh tropas. Han cantado, han tocado la banda, doscientas personas, pero mire, el lugar se ha repletado. De hecho, se estaban saltando la variedad para poder llegar al parque. Había bastante frustración porque todo el mundo quería estar presente aquí y ver a la reina de cerca y resulta de que no han podido. ¿Por qué no han podido? Porque había que tener tickets. Algunos habían que tenían que sacar entrada. Entonces, por eso es que estaban ahí muy complicado, muy difícil, había bastante seguridad, y es la primera vez a diferencia de otras bodas, matrimonio, de jubileo, de que han tenido que necesitar un permiso especial para poder tener acceso a lo que es esta zona, ¿Ves? Esta zona que estamos aquí ya diciendo en directo, detrás mío están las bambalinas donde estaban los invitados especiales, y también tenemos aquí un un podemos mostrar cómo va a ser el evento, porque va a haber un evento donde va a estar todos los cantantes que va a ser este día sábado, ¿Ves? Atrás mío tenemos ya ahí el escenario, tenemos el otro escenario porque va a venir de lo mejor, Sheridan, se va a presentar el domingo con una con Diana Ross, va a venir Julianne Ross también a presentar, van a venir lo mejor, Coldplay, imagínate, va a ser un súper concierto aquí para todo el mundo público, está esperado siete mil tickets, pero claro, como decía, si no tienes ticket, es difícil tener acceso a esta zona. En la tarde de hoy, a la como a las nueve y cuarto, va a haber un juego de luces, así que se va a iluminar toda la ciudad, va a estar muy bonito, y la ciudad entera está llena de banderas, la gente está bastante puesta ya en escena, se ponen los colores británicos, vimos también los aviones de la armada, así que fue bastante bonito, el príncipe Carlos pasó ahí en su carroza, fue con de chaqueta militar color rojo, igual que la familia real, pero la reina pasó poquito, no, no se pasó mucho, fue más modesta, así que ha estado bastante interesante, ha sido muy bonito, vino un montón de gente, el día estuvo soleado, perfecto, así que qué más le puedo contar, cuéntame, alguna preguntita que me tiene. Oiga, sí, acá hemos visto bastante de de la celebración de de la reina, de hecho vimos que hasta Lego hizo un homenaje a la a la reina Isabel, pero ahí usted nos contaba que para poder estar en lugares de de posición privilegiada, hay que tener ticket, o sea, a ese nivel hay que estar con la reina. Claro, ¿no? Sí, está complicada la cosa, o sea, que no, no es tan fácil llegar. Mira, comúnmente antes eh una gente me llegaba y venía, y eso creo fue la frustración más grande, porque la gente se aglomeró bastante, como eso de las nueve y media, y empezaron a saltar el parque, porque estamos en el parque de de Green Park, cerca de James Park, entonces no no había acceso, y eso fue lo que más les dolió, porque la gente quería estar cerca de la reina, quería poder verla, poder saludarla, pero no no había, bueno, no, quería estar aquí en la cruz del parque. Pero ya sí podemos estar aquí, podemos estar, porque está bastante cerca, como puedes ver en esta. Y son cuatro días de celebración, cuatro días de celebración que parte el día, y que mañana se van a reunir en el la iglesia de San Juan. O sea, son varios días de celebración, por lo que tú nos estás diciendo, Carita, o sea, no es solamente hoy, es varios días de celebración. Claro, son varios días, y lo que me ha llamado la atención, ahora dame un segundito, te voy a leer el programa, es de que las tiendas están abiertas, que eso me llamó mucho la atención, porque resulta de que yo pensaba que si iba a ser fiesta, iba a estar todo cerrado, pero todas las tiendas están abiertas. Mira, te quería mostrar aquí el periódico, ¿Cómo está? El periódico que regala el metro, porque el metro ya está dando toda la pauta de qué, cómo va a ser. Windsor también va a ver un castillo. Y yo creo que hay diferentes actividades, por ejemplo, hoy día partió con la cabalgata oficial, mañana parte con lo que es Paul Casidro, porque van a ir a hacer una misa especial, y después el domingo va a haber las fiestas en las calles, que ahí van a hacer una especie de lunch, y van a hacer merienda, así que va a estar bien bonito. Oye, gatita, de verdad. Mira, aquí te voy a mostrar un poquito el calendario. ¿Ya? Para que lo puedas ver, aquí está el calendario. Y va día a día, así que nos vamos marcando. Oye, dentro de las celebridades que puedo destacar, que se va a presentar, a ver, van a hacer un tremendo baile. Esra, George Esra, Jan Jones, Alicia aquí, mira, Marble Line, Roger, Diana Ross, Sam Riders, Saragall, Sir Rod Stewart, va a estar aquí cantando también. O sea, Hans Zimmer, el compositor, imagínate, también va a estar cantando. Va a estar David Beckham, saludando también. Va a estar Sir Elton John, y el Royal Ballet. Así que todo esto va a estar aquí este día sábado, que va a ser el día musical. Hoy día por la tarde va a ser un espectáculo de luces. Así que promete, ¿Ah? Va a estar bonito, va a estar muy tactica. Las calles están bastante limpias, eh, sin mascarilla, Leo, sin mascarilla, para que te lo puedas creer. Yo ando con mi mascarilla, y la gente había harta tos, porque cerca de esta sola hay árboles de esos de barralos, como Villa del Mar, entonces cae mucha, mucha cosa así, entonces la gente empieza a toser, y yo andaba con mi mascarilla ahí, mi K95, me daba igual, creo que era la única que estaba con mascarilla, pero está difícil, ¿Eh? Está difícil la cosa. Eh, ¿Cuál toda la gente? Eh, ha venido de todas partes. Ha venido de todas partes de Inglaterra, muchas partes de Europa, los hoteles están totalmente copados, no se pueden estar, así que ha estado difícil el acceso. Y yo creo que este año eh, ha sido uno de los años más eh, llamativos, porque es una forma de poder saludar a la reina, y quién sabe si ya la vamos a ver otro año más, porque ya tiene los veinticinco años, entonces, tiene sus añitos. Claro. Estuvo lloviendo todo el día, pero hoy día ha hecho harto día de sol. Sí, se 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 ve que está como nubladito ahí donde tú estás, Catita, y y lo que te iba a decir yo es que más allá del de que la reina tiene sus añitos, igual todavía eh participa de muchas actividades, ella la cuida mucho, pero todavía participa de muchas actividades. Sí, ¿No? Eh, ha hecho hartas actividades. Aquí por lo menos me han dejado estar, soy la última periodista que queda, porque he tenido todo, y ahí está la sala de lugar de periodismo, así que le pedí permiso para conectarme directamente con los de ahí de Chile para poder comentar las cosas. Eh, hay un muy 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 ha habido un ambiente bastante bueno, eso sí, ahora por ejemplo se puso nublado, pero en la mañana justo cuando estuvo el desfile, o sea, un calor, porque esto va y viene, ¿Eh? Como no cambia la temperatura. Eh, Gatita, y tú ¿A qué estás apuntada? ¿A qué 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 vas a poder ver desde cerca en estas actividades de la de la reina Isabel? Bueno, yo me vine a ver esta que era la la parada, que era la principal, mañana voy a ir a San Paul, que es donde está la la iglesia catedral de San Paul, que van a hacer una misa, por la tarde, esta noche va a haber un a encerrido de luces, y el sábado, como es mi cumpleaños, me va a saludar, me va a ver un va a ver el tremendo concierto, así que, y ahí ya el domingo ya me voy. Oiga, usted ha disfrutado de Europa como nadie, ha estado en los lugares que todos quisiéramos estar, en Mónaco, en París, ahora en Londres, dichosa usted, entre todos nosotros, que al instante, ¿Ve? Estoy donde queman las papas como los carreros, por eso le está en un sitio, porque no ha visto nadie, no ha visto. Fíjate que hubo harto problema de prensa, porque había que estar acreditado para poder estar. Entonces, era, no era fácil. Se quedaron mal. Te mandan un montón de saludos, Catita, y te de hecho te felicitan, dice, oye, pero qué jugada ella, oye, saludos para la Catita Donoso, me dicen por acá, mira, Gabriel Balbontín, dice, la la, dice, la Cata tiene el don de la ubicuidad, está donde está la noticia, mira, todas las flores que te tiran. Muy bien, bueno, pues usted sabe que los queremos mucho, y ya le iremos contando más cositas, nos conectamos tarde su jueves. Sí, pues, ahí ya va a estar acá en Chile ya, pues, ¿O no? Oye, el último. ¿Ya? Que la Radio Portales cumple sesenta. Así que quería mandar un saludo a nuestra querida Radio Portales, que el seis de junio estamos de aniversario. Así que desde aquí mando tremendo saludo a todos nuestros amigos de Radio Portales. Así es, pues, el lunes, el lunes estamos de aniversario, Catita. Sí, así que por eso le digo que aquí cumpliendo ya tanto tiempo, así que le mandamos un gran abrazo, un gran saludo, espero que los chicos de Facebook nos estén viendo en este en vivo y en directo aquí desde Paqui, Jampala, para que os puedan saber la noticia de que estamos comentando todas las cosas. Catita. Para ser de esta red, sus auditores, Catalina. Oye, te mandamos un abrazo tremendo, bendiciones, y sigue disfrutando del jubileo, y mándanos hartos videos, hartas fotitos de la celebración de la reina por allá en Londres y en toda Inglaterra. Así lo haré. Besito, chao. Un abrazo, Catita, que estés bien. Ahí está, pues, la Catita Donoso acompañándonos a esta hora de la mañana acá en la Portalesa. Nueve de la mañana con cuarenta y cinco minutos, nueve con cuarenta y cinco, y como les digo, la Catita está ahí, estaba en vivo, no era un telón falso ni nada, estaba ahí en directo desde el palacio de Buckingham, informándonos a esta hora de la mañana, pues, nueve con cuarenta y cinco, nueve con cuarenta y cinco, y seguimos nosotros acá con la música acá en la Portales. Antes de seguir, aquí está, como siempre, el destacado de la semana. Es momento de escuchar. Nueva música. Es el destacado de la semana en Portales Digital. www.radioportales.com